La actriz hizo acto de presencia en Sevilla. 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 Carlos Bardem y unos amigos en una imagen de archivo Carlos también publicó un vídeo en Instagram donde se puede ver a los hermanos comiendo y bebiendo cerveza con otros aficionados. En el cielo, reza el texto junto al documento gráfico. La devoción de los Bardem por este deporte viene de tiempo atrás cuando ambos jugaban en el Carmen, equipo ya desaparecido. El marido de Penélope Cruz llegó incluso a ser internacional en el mundo del rugby. Por eso, no es de extrañar ver al intérprete en el campo cada vez que puede. 39 fotos la alfombra roja de los Goya en imágenes Marina Esnal. Sin embargo, y al igual que el pasado sábado, se esperaba que Javier Bardem acompañara a su esposa, que estaba nominada como mejor actriz por la película La Reina de España. Finalmente se cumplieron los pronósticos y Penélope Cruz se quedó sin el Goya, igual que este año, Emma Suárez 52 se lo arrebató siendo la gran triunfadora de la noche. Punto. Más información, la cara más desconocida de Penélope Cruz y Javier Bardem sale a la luz gracias a la Navidad. ¡Suscríbete al canal!